Tanto vecinos como empleados de este mercado aseguraron que en lo que va de año han ocurrido varios accidentes debido a que los conductores no reducen el exceso de velocidad. En el puente es una travesía cruzar ese puente porque no tiene caminería a los lados. Es urgente que se haga esa caminería para que los habitantes de Barrio Olímpico puedan llegar al mercado, puedan llegar al terminal, los habitantes de la aduana lo mismo, igual que los barrios de Colombia y los clientes que vienen a visitar el mercado que no tienen carro, se les hace imposible cruzar esta avenida. Así mismo señalaron que han realizado la solicitud de que se les coloque una pasarela reductores de velocidad en varias oportunidades y no han recibido ningún tipo de respuesta como tampoco la de que se les realice mantenimiento a los baños del mercado. Bueno, en realidad le hacemos un llamado aquí a nuestro alcalde que siempre es urgente pues el llamado que estamos haciendo porque en realidad necesitamos que nos haga unas caminerías porque en verdad se lo merecen la gente de los sectores aledaños acá del mercado bolivariano. En realidad ha habido muchos accidentes en estos, bueno no exactamente en estos días pero sí meses anteriores ha habido muchos accidentes y nosotros queremos que él se aboque aquí. Que mandé agua para acá para los baños, que aquí nunca, casi nunca hay agua en los baños, los baños están ahorita cochinos, cochinos, tres días sin agua y tienen los baños. Por otra parte vecinos pidieron a las autoridades que se les sea colocado un punto de control para su mayor seguridad. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzo Ategui, Norte.